Consultarle acerca del memorando presidencial que presentó el gobierno de Donald Trump, en el que dice que los decomisos de narcóticos en México son demasiado bajos y que México podría estar incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de control de drogas. Es un informe que se presenta cada año por parte del gobierno de Estados Unidos y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos. Es un punto de vista que se respeta, es una opinión, básicamente. Y no vamos nosotros a confrontarnos, tenemos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y no vamos a caer en ninguna confrontación política. Entre otras cosas, además de que no hay problema, son muy buenas las relaciones, no hay nada que tener, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos. Es mejor esperar, falta un mes y medio, falta poco tiempo. Y no amerita la declaración. Una contestación ni ríspida, ni enérgica, porque es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. ¿Hay riesgo de que les quiten ayuda financiera? No, no, no. Al contrario. ¿Conocía esta opinión que viene en el documento, presidente, o lo toma por sorpresa? No, es un informe que cada año, desde hace algún tiempo, se rinde. Entonces, ya conozco el documento, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a emitir un boletín, pero la recomendación que hice hoy en la mañana al secretario de Relaciones Exteriores es de que amor y paz. Suave, 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 suave.